Apple confirmó este viernes que las deficiencias de seguridad detectadas recientemente en microchips instalados en millones de ordenadores en todo el mundo también afectan a sus dispositivos, por lo que ya preparan soluciones para remediar esta situación. A través de un comunicado oficial, el gigante de la informática señaló que todos los sistemas Mac y dispositivos con iOS están expuestos a estos fallos de seguridad. Apple detalló que iOS 11.2, MacOS 10.13.2 ya cuentan con protecciones disponibles y afirmó que en los próximos días continuarán facilitando purchase para cubrir toda su gama de productos. La confirmación llega después de que Intel, la compañía en el centro de la polémica, asegurara que este problema de seguridad involucra a varios suministradores y no solo a ellos. La empresa estadounidense detalló que los códigos maliciosos Meltdown y Spectre se aplican a todos los procesadores modernos y afectan a casi todos los dispositivos informáticos y sistemas operativos. Notimex.